¿Qué puede hacer que esta barrica sea una especie de metáfora sobre el túnel de cambiar de una vida a otra vida? Entonces lo que yo tomé es que esta madera es la que conserva y hace esa transformación y el personaje que voy a trajar en mi video es un poco como que nace desde una forma y aparece en otra y lo que hace es transformar la barrica y la descubrir. Hay mucho de performance, hay mucho de envío, digamos. Se va a ir viendo, es como un envío videncial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!